En el año 529, pues el Hebeler nos habla acerca de momentos de inercia, ¿no? Y entonces, pues primero nos va a dar una explicación, bueno, primero nos pone una imagen para que nos hagamos a la idea de dónde podemos utilizar un momento de inercia. Y pues bueno, evidentemente que lo podemos usar en secciones de concreto, pero tiene un poquito de más poder en estas secciones de acero. Entonces, pues por eso nos pone una imagen de una estructura metálica que se está armando para que nos animemos a calcularlo bien. Bien, bueno, después de su presentación del capítulo 10, nos platica acerca de cómo se podría generar el momento de inercia para figuras pues terriblemente raras, ¿no? Incluso amorfas. Y bueno, también otros conceptos como momento polar de inercia. Y resulta que por aquí parece algo que nosotros platicábamos la vez anterior, que se llama el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Bueno, si bien es cierto que primero lo plantea como una integral, un poco más adelante, pues ya termina por mostrarnos las fórmulas que yo les comentaba en la sesión anterior, ¿no? Que es, tal vez lo único a diferencia con lo que yo te platicaba era de que aquí le puse otra X. O sea, yo les pongo YXX es igual a la sumatoria de las inercias locales más las áreas por las distancias Y al cuadrado. Y bueno, análogamente para el otro eje, ¿no? Ahora, fíjate, fíjate que ahí también en esa imagen alcanzas a ver una sección estructural de acero, como la que nos mostraba en la portada. Ahora, me interesa que veas esto. Esta sección, pues es la que realmente va a cargar a una serie de cargas que, incluso hasta su peso propio, que se le bajen a esa estructura. Y bueno, nosotros, porque así nos conviene, aquí le colocamos un eje X y aquí le colocamos un eje Y. Pero en realidad, pues eso es, la viga no sabe de ejes X y ejes Y, ¿no? Entonces, porque nos conviene colocarlo así, pues también me gustaría que observaras que en la parte inferior, el patín, el patín es un poco más ancho que el alma, la parte central. La parte central o el alma, pues tiene varias funciones, ¿no? Pero una de ellas va a ser mandar a la masa lo más alejado que se pueda del eje X. ¿Por qué lo manda más alejado? Porque al alejar la masa del eje X, pues esta distancia crece al cuadrado. Entonces, esta expresión crece mucho si esta distancia es grande, porque va al cuadrado, se va a multiplicar por sí misma. Y además, crece también mucho si tienes mucha área y por eso alcanzas a ver en esta sección que es más robusta en los extremos, para que esa área le dé rigidez al estar alejada del eje X. Y también, bueno, también el otro término, que es la sumatoria de las inercias locales, también va a crecer al momento de que esta pieza o el alma sea muy alta. Ya ves que, no sé si fue con ustedes, si no, ahorita se los platico. Yo les decía que una buena relación, incluso para vigas de concreto, es de que una buena relación es de que el ancho V más o menos se me triplique en la altura. Por ahí anda una buena relación del triple E de alto con respecto a la base. Y en acero, pues también. Ahora, aquí se genera un problema que más adelante tú vas a ver en la materia o en la asignatura de estructuras metálicas. El problema es de que si alguien le aplica carga excéntrica, o sea, no en el centro de la viga, sino un poco de lado, probablemente esta cabeza gire o ese patín gire y provoque que el alma se pandee o que se arrugue el alma. Y entonces, para evitar eso, en esa materia de estructuras metálicas, te van a explicar que en algunas ocasiones nos conviene colocar cartabones o refuerzos laterales. De alguna forma, pongamos lo que impide que esta viga gire, es esta perpendicular que está a cierta distancia y que impide que cabecee. Y bueno, en esta ocasión, más que, estos no son cartabones, pero por ahorita te la podrías imaginar como si lo fueran, le va a ayudar a que los patines no giren. Bien, te digo, no son cartabones, pero en esta ocasión, estas piezas van a servir para poder unirlas atornilladas con las otras vigas que están saliendo de la que ya está montada, ¿no? Ok. Ahora, inclusive hasta aquí estás viendo una labor en la que están elevando o izando esa viga. Y prácticamente, aunque está puchueca, prácticamente la están izando de forma vertical. ¿Por qué? Pues porque también la viga tiene más resistencia para que la levanten de forma vertical que de forma horizontal. Bueno, ahora, fíjate que, Gibbler, después de plantearnos su desarrollo que empieza, pues tal vez, manejando puras integrales, eso si nosotros, pues, tuviéramos en clases físicas, pues tal vez yo también les pediría que nos metiéramos en desarrollo de las integrales. Entonces, pero con las circunstancias que tenemos de la pandemia, yo creo que hay que aprovechar más el tiempo que estamos en línea y en lugar de estar haciendo, pues, estos problemas que a veces son poco reales, de resolver el momento de inercia de figuras parabólicas, bueno, pues, lo que podemos hacer es, de forma directa, irnos a piezas reales, ¿no? Piezas como una tipo T que podemos encontrar en madera, o bien, y eso también lo hace Gibbler, después de que pasa la zona de las integrales, pues ya se da cuenta de que hay que resolver problemas prácticos, ¿no? Y esa practicidad, pues, nos dice, bueno, pues, ahí empiecen a resolver problemas tipo I en madera, o una cruceta, o cajones, o bueno, una serie de piezas, ¿no? Ahora, nosotros recordemos que este tema de momentos de inercia no solamente atiende a los que se dedican a hacer edificaciones, ¿no? Como los arquitectos o los ingenieros civiles, sino que también le sirve a los ingenieros mecánicos. Entonces, probablemente algún ingeniero mecánico tenga alguna pieza como estas, o incluso como esta de aquí abajo, te la muestro. Una pieza donde, por alguna razón mecánica, requiera que su pieza tenga una masa concentrada en la parte inferior y otra masa concentrada en la parte superior. Ok. Bueno, pues, yo les decía que este tema de momentos de inercia les sirve a todos, ¿no? Incluso, en otro grupo les platicaba, imagínense, esta pieza podría ser similar en algo a, ahora, a que nos imagináramos tal vez una puerta de un auto, ¿no? Fíjate, si nosotros le hacemos el corte a la puerta de un auto, probablemente vas a ver en la parte de abajo, y nosotros, pues, por aquí vemos un revistero donde colocas algunas revistas o las llaves, pero la lámina del auto de la puerta, pues, es sólida y es un poco hueca, y después viene el vidrio o el cristal, y después otra vuelta una masa. Entonces, parecería como que tienes una masa encima y una puerta un poco robusta en la parte de abajo. Por aquí, por el cristal, pues, puedes asomarte y ver al exterior, ¿no? Bueno, alguien tiene que calcular la inercia de esta puerta, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, y, pues, bueno, evidentemente que eso lo harán nuestros primos, los ingenieros mecánicos, ¿no? Pero esa puerta exhibe una cierta rigidez al momento de girar, en caso de que el auto se voltee, y tal vez es una comparación burda, tal vez es una comparación burda, pero, pues, es un ejemplo como este, ¿no? Una masa en el fondo, una masa en la parte superior y una pared delgada. Entonces, tiene aplicaciones este tema de momentos de inercia en muchas cosas. Fíjense que me gustaría incluso, también lo hice tal vez en otro grupo, pero me gustaría mostrarte algo de nuestra vida diaria, ¿no? Como puede ser, este, un recogedor, un recogedor. De repente, a poco en un recogedor hay momentos de inercia, sí. Fíjate que este recogedor, si yo quiero levantar lo que sea, y nada más lo quisiera hacer con esta placa, con la parte hueca de arriba, pues, resultaría muy difícil, se doblaría, ¿no? Se doblaría, y entonces, lo que hace el fabricante del recogedor es de que le genera paredes, y esas paredes me van a dar inercia, porque recuerden que va H al cubo, ¿no? Y entonces, de esa forma, pues, resulta que ya no se rompe, o ya no se deforma, e incluso, miren, te muestro otro recogedor, otro recogedor que incluso, en algunas ocasiones vas a ver esto, que son como crucetas, que le van a permitir aumentar la inercia volumétrica a este recogedor, y de esa forma, de la misma forma, pues, ya no lo puedo doblar, ya no lo puedo romper, y parecería, pues, que en el momento de inercia no tiene mayor implicaciones en la vida, ¿no? Pero sí existen, e incluso estas crucetas, puede ser que tú las veas debajo de algún banco plástico, o debajo de alguna silla plástica. Las sillas en las que, esas blancas en las que luego nos sentábamos en la cafetería, pues, también tienen ese tipo de sistemas, que en alguno de los ejes, para no colocar mucha masa, nada más generan una viga que aumente el momento de inercia. Bueno, entonces, me voy a permitir volver a compartirte la pantalla completa. Y, pues, vamos a hacer algún ejercicio, ¿no? La intención, pues, tal vez sería hacer, ojalá y nos dé la oportunidad, de hacer dos ejercicios, ¿no? Vamos a ver uno de sus. Mira, yo creo que este nos puede servir mucho a nosotros desde el punto de vista de edificaciones. Este ejemplito que parece a la imagen que nosotros teníamos por ahí en la fotografía, ¿no? Es una viga que mide algo así como 260 milímetros de alto. La voy a tratar de calcar en el espacio donde nosotros podemos dibujar. Vamos a ver si me deja. Sí, sí, me va a dejar. Además, hay que pedirlo con ganas, ¿no? Miren, ahí ya la estoy haciendo un poquito más chiquito. Voy a tratar de hacerlo más chiquito. Ahí está. Y ahora quiero ver la viga. Ahí está la viga. Y ahora, del otro lado, voy a tratar de dibujártela. Voy a tener una viga con una masa un poquito robusta en la parte superior. Y luego un alma o un núcleo. Y luego otra vez una parte robusta en la parte inferior. Tengo la esperanza. No, creo que no quedó muy bien. Tengo la esperanza que hubiera quedado bien, pero vamos a moverla, ¿no? Un poquito. Ahí está. Ahora, dice que... Ah, fíjense un comentario también. En sus tareas, yo les pido por ahí en las que les mandé que si la tarea viene en pulgadas, pues que la resuelvan en pulgadas. Y que si la tarea viene en milímetros, que la resuelvan en milímetros. Hoy específicamente les pregunto en qué unidades viene para que se resuelvan de esa forma. Y voy a romper ahorita un poquito ese esquema que les pedí en las tareas. Y me voy a permitir calcular esta viga, pero ahora haciendo una transformación de unidades. En lugar de escribir los 15 milímetros de espesor superior, le voy a anotar 1.5 centímetros. Nada más por esta ocasión vamos a cambiar las unidades. Después tú mismo te vas a dar cuenta de por qué, ¿no? Entonces, mira, ahí a la parte superior ya le puse... No se alcanza a ver ahorita, pero ahorita que abramos toda la pantalla se va a ver. 1.5 centímetros los patines. 1.5 centímetros de espesor los patines. Luego me parece que el alma mide 11.5 centímetros desde el núcleo hasta la parte exterior. Voy a dibujarlo exactamente así como viene. Y dice que voy a tener una distancia de 11.5 centímetros y luego otros 11.5 centímetros. Eso en total me va a llevar a que del eje a la fibra externa tenga 13 centímetros. Y en total mi viga va a medir algo así como 26 centímetros. Ahora, el espesor del alma aparece de 0.75 milímetros. Y... ¿qué otro dato nos hace falta? Nada más. Ah, el ancho de los patines. Creo que la dibujé un poco robusta. El ancho de los patines nos dice que es en total de 10 centímetros. Ahí está. Bueno, fíjate, ahí ya la tengo dibujada en nuestra nota. Y bueno, ya nos podemos olvidar del libro. Nos vamos directamente a nuestra nota. Ahí la estás viendo. Un comentario. Fíjate que esa viga se alcanza a notar que es simétrica. Como es simétrica, pues prácticamente yo podría... Yo podría establecer, sin calcularlo, los ejes centroidales. Fíjate que este eje central que te dibujé en negro, yo creo que bien lo podríamos colocar de color rojo y ponerlo incluso hasta un poquito más robusto para que a todos nos quede claro que ese es el eje centroidal y que también va a existir un eje centroidal a lo largo de la altura Y. Bueno, otra vez, déjame seleccionarlo para hacerlo un poquito más bonito. Un poquito más robusto. Ahí están nuestros ejes. En esta ocasión no fue necesario, en esta ocasión no fue necesario calcular el centroide, pero sí me gustaría que recordaras que hay que calcular el centroide para después poder calcular el momento de inercia. Bueno, entonces, híjole, la verdad, una pregunta, ¿eh? Una pregunta. A pesar de que ya lo calqué. ¿La vez anterior hicimos una viga ahí con ustedes o hicimos un cajón? Un cajón. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer esta figurita, ¿no? Fíjense que lo que podemos hacer es de que podemos dividirla y en la parte superior manejarle que sea la figura 2. Ahora, ¿por qué te digo que sea la figura 2 la superior? Porque, bueno, en algunas ocasiones pues trataremos de que la figura 1 sea la que tenga mayor área. No sé si ahorita nos dé la de mayor área 1, pero yo preferiría eso, ¿no? Que nuestro núcleo fuera nuestra figura 1 o nuestra alma y la de esta abajo la vamos a manejar como la figura 3. Vamos a hacer nuestra tablita para cálculo de momento de inercia. En esa tablita vamos a colocar figura, vamos a colocar... Bueno, tenemos nada más 3 áreas. Vamos a colocar área, vamos a colocar una distancia x, vamos a colocar también una distancia y y la multiplicación de área por x al cuadrado y la multiplicación de área por y al cuadrado. Fíjate que vamos a tener figura 1, figura 2 y figura 3. Ahí está. Voy a requerir la suma de área por x al cuadrado y voy a requerir la suma de área por y al cuadrado. Ahí está nuestra figura. Yo creo que me conviene pasar esta cota del otro lado, que nos estorbe un poquito menos, y poder tener la... la tablita un poco más cerca. Ok. Ahora, fíjate, ¿cuánto vale el área 1? Pues el área 1 tiene una altura de 23 centímetros. No sé si estamos en lo mismo. Sí. 23 centímetros. Y si yo multiplico 23 centímetros de alto por .75, me va a dar un área de 17.25. Ok. El área 2 resulta que tiene una base de 10 centímetros y la voy a multiplicar por 1.5 y eso me va a dar un total de 15 centímetros. Resulta que el área 3 mide exactamente lo mismo, 15 centímetros. Y estos son centímetros cuadrados, porque son áreas. Ahora, las distancias. Las distancias que hay entre el centroide de la figura completa y el centroide de cada una de mis figuras. El centroide de la figura 1 y el centroide del área completa coincide. Entonces, no va a haber necesidad de movernos en X y tampoco en Y. El centroide de la figura 2, te lo voy a colocar aquí en morado, hasta arriba. Fíjate que ese puntito que acabamos de colocar en morado, va a provocar que yo me mueva desde el centroide de la figura completa hacia arriba una cierta distancia. ¿Cuánto me voy a mover? Pues van a ser 13 centímetros, 13 centímetros hasta llegar hasta arriba. ¿Por qué toda la figura mide 26? Ahora, de esos 13, si le quito medio espesor de 1 a 50, quiere decir que me voy a bajar 0.75. Entonces, 13 menos 0.75 me va a dar la distancia Y2, que serían 12.25. Esperemos que todos estemos en eso, ¿no? Bueno, y eso se lo escribo. La distancia Y2 va a ser 12.75. Con respecto a la distancia X, no hay que moverse nada, entonces nos va a dar un 0. Hacia la figura 3, es la misma historia que hacia la 2, nada más que va a ser negativa. Entonces le voy a escribir ahí, menos 12.75. Y sobre el eje de las X, no hay que movernos nada. Profe. Sí. ¿En lleno es 12.25? Sí, 12.25. 12.25, yo lo escribí mal. Vamos a aprovechar que ya cambiamos. Sí, gracias, nos corrige. Nuestro compañero nos dice, es 12.25. 12.25. Y el segundo es negativo. Con respecto a X es 0 y 0. Ok. Entonces ahora sí, con esas distancias, pues ya nosotros podríamos hacer las multiplicaciones que tengamos que hacer para llegar a los términos los términos AX cuadrada y AY cuadrada. Lo bueno es de que las X nos dieron 0. Entonces, pues todos estos términos, toda esa columna va a estar llena de ceros y no hay ningún problema. Ahora, de todas formas, esa distancia sería en centímetros a la cuarta, porque los centímetros vienen en X y también vienen en Y. Ahora, si quiero multiplicar 17.25 por 0 al cuadrado, pues me va a dar 0 y no tengo nada que sumar. Pero el 15 ahí sí voy a tener un valor. Entonces, fíjate que 15 por 12.25 al cuadrado nos va a dar 2.250.9.93 y resulta que el de abajo también va a dar lo mismo, 2.250. No, no es este, no me va a cambiar el signo porque fíjate que ese menos, como va a ir elevado al cuadrado, pues el menos se va a convertir en positivo al multiplicarse por sí mismo. Y de esa forma, pues yo podría obtener la suma de esa columna y me va a dar un 4.500, 4.502 de forma redondeada. ¿Por qué lo redondee? Ah, pues porque son 4 cifras significativas, ¿no? Y ahí estoy alcanzando las 4 cifras significativas. Una buena práctica en ingeniería es calcular con 4 o 5 cifras significativas. Ahora, no está haciendo falta un par de términos y ese par de términos atienden a la ix local y a la iy local. De esos dos términos vamos a requerir la suma y entonces por eso mi tablita la sigo haciendo para allá. Nada más déjame quitar este que se ve. Ahí estamos. Ahora, esas multiplicaciones que escribimos van en centímetros a la cuarta. Ahora, me faltan las inercias locales y eso, pues vale la pena porque nos sirve como un repaso. Fíjate que nuestra figura 1 te la voy a escribir, te la voy a escribir, yo creo que te la voy a escribir aquí abajito. Nuestra figura 1, un poquito exagerada, un poquito fuera de forma, resulta que tiene de base 0.75, perdón, era 0.75 centímetros. 0.75 centímetros. Y de alto tiene, quedamos 13 centímetros, no, 23. Y todo eso va a ser nuestra figura 1. Resulta que si yo quiero calcular su inercia con respecto al eje local X, pues voy a tener que multiplicar BH cúbica entre 12. Entonces su inercia con respecto a ese local X va a ser igual a 0.75 por 23 al cubo entre 12 y me va a dar una cantidad pues un poquito grande, ¿no? Un 760. 760.43 Ahora, si quiero encontrarla con respecto al eje vertical local, pues entonces voy a tener que multiplicar H por B al cubo entre 12 y eso me va a llevar a multiplicar el punto 75 al cubo por 23 centímetros entre 12 y eso nos va a dar una cantidad pues un poco pequeña, ¿no? 0.808 o 0.81. Entonces vas a decir, bueno, pero es que ahí nomás tiene dos cifras significativas. Bueno, pero es que esta cantidad la vamos a sumar con otras que van a tener valores del lado izquierdo del punto. Entonces por eso no me preocupa tanto. centímetros a la cuarta, centímetros a la cuarta. Ahora, esos valores hay que escribirlos en nuestra tablita. Punto 81 para la primera figura, 0.81 en Y y 760.44 Ahora, vamos a hacer lo mismo pero ahora para la figura 2 y por eso, pues tal vez esto lo vamos a enmarcar por aquí y vamos a decir que eso fue de la figura 1. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para la figura 2. Bueno, ahorita lo estamos explicando, ¿no? Probablemente alguien de ustedes me diga, no, pues está tan fácil que yo no necesito hacer el dibujito. Bueno, pero alguien de ustedes sí. La figura 2, no sé si recuerdes, si no, ahorita le hacemos un zoom, mide 10 centímetros de base y mide 1.5 centímetros de alto. Resulta que voy a aplicar exactamente las mismas fórmulas y X va a ser base por altura al cubo entre 12. Entonces eso me va a llevar a tener 10 por 1.5 al cubo entre 12 y eso me va a dar un momento de inercia de 2.81 centímetros a la cuarta mientras que la inercia en Y de esta figura 2 y le podemos poner aquí una figura 2, figura 2 va a ser H por B al cubo entre 12 y eso nos va a dar una cantidad grande porque ahora el término que vamos a elevar al cubo va a ser el 10. Entonces 10 al cubo por 1.5 entre 12 me va a dar 125. Es grande, digamos, comparada con la anterior. Y ahora, fíjate que la figura 2, que yo te decía que medía 10 por 1.5, mide exactamente lo mismo que mide la de arriba, 10 por 1.5. Entonces, pues eso me va a permitir duplicar los resultados en la tabrita y decirle a mi lector que este 125 también se repite abajo, 125 y que el otro valor de 2.81, también lo voy a escribir dos veces, 2.81 y un 2.81. Ok. Puedo hacer esas sumas y ese 100, bueno, la primer suma me va a dar 766.06 y la segunda suma me va a dar 250.81. En ambos términos, pues tengo cuatro cifras significativas o más, entonces por eso no me preocupaba. Ahora, resulta que si ya lo que quiero hacer es encontrar el centroide, digo, el momento de inercia de toda esa figura con respecto a los ejes centroidales que nosotros marcamos al inicio y que dijimos que en esta ocasión no fue necesario calcularlos porque eran evidentes dónde estaba la mitad del eje de las Y y dónde estaba la mitad del eje de las... Ah, perdón, se me cambió la pantalla. La mitad del eje de las X. Ahí está. Bueno, pues resulta que si yo quiero calcular el momento de inercia de toda la figura necesito aplicar el teorema de los ejes paralelos y ese teorema en una expresión lo que me diría es suma las inercias locales en X más cada una de las áreas multiplicadas por su respectiva distancia Y elevada al cuadrado. y de esa forma pues bueno lo que nosotros tendríamos que hacer con respecto a nuestra tablita sería sumar esta columna que estoy subrayando de forma de zigzag más otra columna que estoy subrayando de forma de zigzag y si sumo esas dos columnas pues voy a llegar a un momento de inercia de 5268 5268.06 bueno que otra vez cuatro cifras significativas eran suficientes ¿no? el 06 como que ya nada más es para para sentir que no estamos que no le estamos quitando decimales pero estas cuatro cifras significativas ya me darían el resultado y esos serían centímetros a la cuarta y si yo quiero encontrar el momento de inercia con respecto a los ejes Y tendría que sumar las inercias locales con respecto al mismo eje más las áreas por las distancias del eje opuesto al cuadrado y esa y esto en esta ocasión va a ser 250.81 más 0 pues quedó fácil ¿no? 250.81 centímetros a la cuarta ahora fíjate que en estos resultados podrás observar que hay una diferencia pues bastante importante ¿no? en uno en uno de ellos vale 5000 mientras que en el otro de ellos vale 200 eso significa que más o menos es unas 20 veces más fuerte en con respecto al giro sobre el eje X es 20 veces más resistente y bueno vamos a hacer un esquemita que ven que siempre vale la pena al final pues analizar los resultados ¿no? entonces resulta que esta esta viga si yo la quiero hacer girar girar con respecto a un eje horizontal voy a tener y eso lo voy a provocar así o sea evidentemente que no se puede ¿no? o sea bueno me cuesta trabajo expresarlo pero es girando esa viga con respecto al eje horizontal pues da un valor de 5268 y en cambio si lo quisiera medir la resistencia que tiene girando con respecto a un eje como si fuera un tornillo pues tiene una resistencia mucho menor eso también pues nos nos lleva al pensamiento de que si alguien en algún momento dado dijera pero es que es la misma viga y la quiere colocar al revés pues que nosotros nos pongamos intensos y que le digamos no no la conozco que le sale al revés si la colocas al revés resulta que nada más va a cargar una veintiava parte de lo que cargaría si la colocas como debe de ir y ya eso es algo que si debemos de recordar el valor numérico bueno pues nos va a servir en nuestro curso ahora que pues tal vez dentro de unas tres semanas ya estaremos hablando de deformaciones pero este pero sobre todo el valor conceptual que si deben de entender que cuál va a ser su posición que debe de tener esa viga siempre vertical con las masas en los extremos bueno ahí está ahí está un primer ejemplo ¿no? una pregunta no sé si si vamos bien o alguien se quedó por ahí en alguna etapa todo bien bueno no todavía ahora le va este esta pues la intención de esta fue prácticamente recordar lo que ya hemos platicado la sesión pasada darle un poquito de otro ejemplo y sobre todo que ustedes se queden muy pero muy tatuada en la piel esta expresión la de VH cúbica entre 12 porque la vamos a estar utilizando muchas veces en nuestro curso VH cúbica entre 12 porque la gran mayoría de las vigas son rectángulos la gran mayoría de las vigas son rectángulos si son de concreto son sólidos y entonces esa fórmula pues la vamos a repitar una y otra y otra vez en algunas ocasiones pues bueno tal vez manejemos alguna viga hueca y entonces su momento de inercia pues tiende otra vez a utilizar la misma fórmula en algunas otras ocasiones si queremos utilizar una viga tipo T pues otra vez la misma historia el mismo la misma formulita de caballo de batalla ¿no? aplicar la misma para un cuerpo 1 y para un cuerpo 2 entonces la gran mayoría de las ocasiones vamos a utilizar esa formulita y por eso es muy importante pues que que se les quede arraigada ¿no? pero pero en algunas otras ocasiones no es suficiente con eso y un ejemplo de ello pues me gustaría hacerlo ahora con otro ejemplito ¿no? y otro ejemplito pues me gustaría ponerles una figura que tal vez para nosotros desde el punto de vista constructivo sea rara ¿no? es rara pero que se puede presentar pues tal vez en una cimentación fíjense me gustaría que nos imagináramos una figura a ver es un poco una figura un poco más bien como para para explicar más que para que sea pues parte de nuestro curso ¿no? yo creo que vamos a ponerle así vamos a ponerle aquí una bueno vamos a irnos a lo que miden los cuadritos ¿no? vamos a acotarla vamos a decir que aquí hay vamos a poner aquí que haya 30 metros vamos a ponerle que que aquí haya 20 metros aquí hay otros 20 metros voy a cambiar esa por 21 21 metros aquí dividimos nuestra figura y 5 vamos a ponerle por aquí un radio interno de 8 metros ahí está ahí tenemos una figurita y si te das cuenta de esos metros pues a mí me gustaría tal vez que lo concibieras como una una planta de cimentación planta una planta de cimentación probablemente sea un tema pues nuevo para ti pero pero fíjate que esas dimensiones en general más allá de que le pongamos planta de cimentación podría ser las plantas de una edificación que pasaría pongamos ahorita quisiera que te imaginaras esto que que este mismo edificio que estás viendo en planta ahora si lo vemos de de lado pues tal vez nos quedaría algo así eh en alzado no probablemente tenga una losa 1 donde estén unos humanitos y luego esté una losa 2 donde estén otros humanitos y luego una losa 3 y la losa eneaba no la que esté más arriba bueno nada más quería darte un poquito de contexto para que nos imaginemos de que cuando viene un sismo o sea eh a venir a que vayan pasando los semestres este tú te vas a ir metiendo más en esos temas pero cuando viene un sismo fíjate que el terreno se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha para donde sea en realidad se mueve para donde sea pero vamos a suponer que que teóricamente llegó el sismo sobre el eje de las X ¿no? y hace que primero se mueva en un sentido ¿qué le va a pasar a estas personas? bueno pues que sienten el golpeteo y entonces esta persona se mueve un poco hacia allá y las personas del tercer nivel también se mueven un poquito hacia allá bueno pues eso también le pasa a las losas y eso implica que la primer losa se quiere mover hacia allá y la segunda losa también se quiere mover hacia allá y la tercera losa para allá y la cuarta losa para allá después cuando el sismo cambie de polaridad ahora se va a inventar mover hacia el otro lado y eso genera un montón de broncas ¿no? pero ahora con esta idea de que las losas se quieren mover porque quieren es igual perdón por la por lo burdo del comentario pero es igual como si nosotros fuéramos en una micro y el cuate de la micro se frena pues ¿qué pasa con nosotros? nosotros llevamos una cierta velocidad cuando el cuate se frena pues sentimos una fuerza que nos impulsa hacia el frente de la micro y eso le pasa al edificio cuando el sismo hace que se mueva de un lado se frena y ahora cambia de dirección y se mueve para el lado contrario las losas intentan salirse bueno ese movimiento aplicado a un cierto brazo de palanca 1 un brazo de palanca 2 un brazo de palanca 3 o 4 pues va a generar un momento de volteo un momento de volteo sobre todo el edificio y bueno se llama así momento de volteo sísmico ahora ¿quién se encarga de que no se caiga el edificio? pues mira así como el humanito este que se defiende cuando se frena el cuate del micro lo que lo que ocurre con este humano es de que una de sus piernas toma más fuerza y al tomar más fuerza pues reacciona la sus músculos e impiden que se caiga bueno con el edificio resulta que no tiene músculos y cuando llega el momento a tratar de voltearlo debajo de él se va a generar una presión de cimentaciones de forma normal bajo condiciones normales la presión es uniforme en todos los puntos pero cuando viene el sismo y genera este momento sísmico pues en uno de los extremos va a crecer la presión así como cuando tú sientes el frenón del micro una de tu se paró profe perdón perdón no sé qué pasó este hola hola creo que no me di cuenta a qué horas me sacó el sistema pero este pero ya estamos de regreso nomás escuché una voz que me dijo se paró el profe bueno ya estamos de regreso vamos les vuelvo a compartir mi pantalla creo que ya estaba muy animado explicando y no sé dónde se quedaron ustedes a ver díganme díganme en la cimentación ajá les platiqué lo del micro y ah bueno creo que lo último que bueno no sé honestamente no sé qué fue lo último que escucharon pero lo que yo les decía y se los vuelvo a platicar no es de que cuando cuando el cuate del micro se frena pues entonces esta persona intenta salirse de la micro no o se va hacia el frente bueno esa misma fuerza le pasa a cada losa y va a provocar un momento de volteo bueno eso se produce porque la primer losa se quiere salir la segunda losa también se quiere salir y cualquier losa que exista se quiere salir sigue seguir una inercia ahora esas fuerzas aplicadas a cierto brazo de palanca o a cierta altura pues terminan por generar un momento de volteo de forma normal cuando no hay sismo la cimentación tiene una presión uniforme y eso era lo que te dibujaba aquí abajo siempre está recibiendo lo mismo lo uniformiza pero cuando viene el momento de volteo sísmico pues resulta que en uno de esos extremos la presión crece y esa presión crece de la misma forma en que tú en el micro cuando se frena una de tus piernas toma más fuerza y en una de tus piernas prácticamente baja todo el peso cuando el micro se estabiliza bueno otra vez las dos cargan lo mismo bueno lo mismo pasa con el con el evento sísmico cuando el sismo empuja hacia un lado la presión en la cimentación crece de uno de los lados y cuando el sismo empuja hacia el otro lado pues ahora la presión va a ser pico en el otro extremo es decir como si tú te estuvieras balanceando sobre tus dos pies normalmente si te balanceas sobre los dos pies uno de ellos en algún momento va a cargar más otro va a cargar menos y así van alternando bueno ahora resulta que en esta planta de cimentación nosotros podríamos determinar de qué valor va a ser ese pico de aumento de presiones si sabemos cuánto vale el momento de inercia con respecto al eje x centroidal y y centroidal y debajo de esa cimentación pues va a tener mayor fuerza en una esquina cuando venga el sismo ahora bueno ya para dejar ese tema de los sismos pero pero que te quede alguna alguna intención de aprender después pues desgraciadamente los sismos no vienen nada más sobre el eje de las x o no no vienen nada más sobre el eje de las y sino que a veces pues se pueden aparecer de forma inclinada entonces por eso la el reglamento hace unas modificaciones para que consideres el efecto de que qué pasaría si llega en x más un porcentaje en y y y bueno pues sea poco a poco vas a ir viendo esos temas pero lo que me interesaba ahorita era de que te dieras a la idea de que en alguna ocasión va a ser necesario calcular el momento de inercia de la cimentación puede ser que 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 tengamos un edificio tan simple o tan aburrido como una caja de zapatos como la que usualmente hacen los ingenieros civiles donde nada más tenemos columnas repetitivas y esas columnas repetitivas hacen unos marcos o puede ser que nuestra planta de cimentación pues sea rara y al ser rara bueno pues va a existir un procedimiento un poquito más difícil de para calcular su momento de inercia no tiene nada de malo pero hay que calcularlo ok ahora ya tenemos ahí esa planta de cimentación y pues hay que calcularse su momento de inercia ahora para calcularse y nos olvidamos ahorita de este sismo pues primero hay que calcular su centroide y va a ser muy sencillo no fíjate no sé si si todos nos podamos imaginar lo mismo yo lo que voy a hacer es de que voy a considerar un área 1 como todo este rectángulo pero completo completo sin hueco completote y después le vamos a quitar la circunferencia como un hueco para bueno pues porque es así toda esta área y luego le vamos a quitar la circunferencia entonces vamos a ponerle a nuestro lector que nuestra figura 1 va a ser el rectángulo completo después nuestra figura 2 la vamos a iluminar por acá que va a ser nuestro triángulo y después la figura 3 va a ser el hueco de la circunferencia esta esta va a ser nuestra figura 2 y el hueco pues incluso yo creo que lo vamos a poner de negro que va a ser un área negativa nuestra figura 3 y vamos a construir una una tablita fíjate que primero necesitamos calcular el centroide entonces para el centroide pues tal vez nos vamos a ir un poquito rapidito dice que necesito yo el área la distancia x la distancia y y necesito la multiplicación de área por x y la multiplicación de área por y primero te decía vamos a calcular el centroide de esa figura ¿no? nuestras áreas vienen en centímetros no, no van a venir en centímetros van a venir en metros cuadrados las distancias x en metros las distancias y en metros y las multiplicaciones de a por x en metros metros al cubo y metros al cubo voy a requerir la suma de las áreas y voy a requerir la suma de las multiplicaciones ahora mi primer área que queramos que iba a ser completota ¿no? incluyendo la circunferencia de adentro pues nada más voy a necesitar multiplicar 20 por 30 20 por 30 me va a dar una superficie de 600 metros cuadrados voy a ponerla por aquí 600 metros cuadrados luego el área 2 que es el triangular pues necesito multiplicar base por altura entre 2 y me va a dar un área de 315 metros cuadrados el área 3 es el hueco entonces esa área 3 va a ser una circunferencia ya ves que el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado entonces si yo multiplico 8 al cuadrado por pi me va a dar 201 201 punto pues punto 1 o punto 06 ok si sumo esas 3 cantidades me va a dar un total de 1100 1116 punto 06 1116 punto 06 ahora las distancias x bueno pues eso va a tender a un eje temporal x vamos a colocar aquí un eje temporal de las x y un eje temporal de las y que distancia que distancia habría hacia el centroide de la figura del rectángulo completo naranja bueno pues creo que habría 15 15 unidades o 15 metros hacia el centroide del hueco circular pues también van a ser 15 metros pero en cambio hacia el centroide del del triángulo va a ser un tercio de la base un tercio de 30 son 10 metros coincide el ángulo recto con el eje entonces ahí ya puse 10 metros con respecto a las distancias y bueno pues voy a considerar que esta figura está al centro también del recuadro o del rectángulo y eso me llevaría a tener una distancia y de 10 para la primer y para la tercera figura mientras que para el triángulo voy a tener 21 entre 3 me va a dar 7 a esos 7 le voy a sumar los 20 que necesito a partir del eje y voy a tener una distancia total de 27 ahora si ustedes están de acuerdo con esas áreas ya podría multiplicarlas y me va a dar 600 por 15 me va a dar una cantidad de 9000 9000 si ahora esos 600 los multiplico nada más por 10 me va a dar 6000 si esos 315 los multiplico por 10 me va a dar 3000 coma coma 150 y si lo multiplico por 27 me va a dar 8500 5 metros al cubo metros a la tercera potencia más que el cubo 201 201 a ojo ojo con esto fíjense que el área 3 es el área de la circunferencia y quiero que esté hueca nada más para poner un ejemplo quiero que esa área esté hueca entonces pues le voy a poner un signo negativo y entonces la multiplicación de mi área por la distancia pues también va a quedar negativa 201.06 por 15 me va a dar menos 3015.9 y si ahora lo multiplico por 10 resulta que me va a dar menos 2010.6 hago las sumatorias me da 12494.4 mientras que la sumatoria de a por x me va a dar 9000 más 3150 menos 3015.9 me va a dar 9000 134.1 y con eso ya podría encontrar mi distancia x centroidal y mi distancia y es centroidal para eso pues voy a profesor y si este ah perdón en la sumatoria de las áreas entonces se tiene que restar el área negativa ¿no? ah ya creo que lo que me vas a decir es de que la primera área estaba mal ¿no? ajá ya es que me tardé en escribirle ese signo negativo ¿no? ya ves que me di cuenta después entonces pero si la corrección es correcta bueno la precisión es correcta ¿no? 315 más 600 menos 201.06 entonces nos daría 713 punto 94 gracias gracias compañero y bueno pues ya con ese valor si no podemos obtener nuestra distancia x centroidal y x centroidal en este caso sería 9134.1 entre 713.94 nos va a dar 12.79 y en el otro caso nos va a dar 17 17.5 50 metros y metros ahora vamos a ver si tiene lógica eso ¿no? siempre vale la pena ver si tiene lógica las cosas ahí lo que nos está diciendo es esta figura no tiene su centroide a la mitad porque le hace falta un cacho de área entonces eso va a provocar que mi que mi eje centroide se mueva un poco a la izquierda y y bueno ahí lo que nos está diciendo el valor es de que en lugar de que esté en 15 lo está encontrando en 12 ahí está mi línea roja sale en 12 y a una distancia de 12.79 y con respecto a las alturas en lugar de que estuviera a 20.5 que sería la mitad dice no puede estar ahí porque aquí te hace falta un área entonces lo va a bajar en lugar de que valga 20.5 me dice va a valer 17.50 y tal vez 17.50 yo lo podría dibujar como por aquí y lo acotamos 17 17.50 yo creo que se ven bien no sé si alguien haya encontrado pues algún error que nos que nos lo diga pero yo creo que se ven bien ese centroide ahora si se ve bien y si creemos de que ese centroide está correcto bueno pues ya podríamos pasar a encontrar el momento de inercia de esa figura y para eso voy a borrar o voy a eliminar esos ejes grises que nada más nos sirvieron para calcular el centroide fueron una referencia buena en algún momento nos sirvieron pero ya la vamos a borrar y ahora vamos a tomar en cuenta estos nuevos ejes que colocamos de color rojo como nuestro eje y centroidal y nuestro eje x centroidal y a partir de ese punto vamos a encontrar las distancias que van a existir hacia cada una de las figuras bueno esta tablita que como les puse en la parte superior nos permitió calcular el centroide pues ya no nos va a servir la vamos a dejar por aquí abajita le damos las gracias pero ahora necesitamos otra tablita para calcular el momento de inercia y vamos a escribirle por aquí vamos a quitar esta frasecita para que no nos genere tanta bronca voy a hacer mi segunda tabla y dice en la segunda tabla necesito escribir de qué figura estamos hablando necesito necesito perdón el área necesito la distancia x y la distancia y voy a tener una figura 1 una figura 2 y una figura 3 además de esas áreas y distancias voy a necesitar la multiplicación de área por x al cuadrado y la multiplicación de área por y al cuadrado de estas dos si necesito la suma y bueno si ya tenemos las áreas pues incluso las podríamos y lo voy a hacer a propósito las podríamos copiar entonces esas áreas las voy a copiar y las voy a pegar acá arriba y ahora ¿por qué lo hice a propósito? bueno porque quisiera que ustedes me dijeran si puedo hacer lo mismo con las distancias x y con las distancias y ya copié las áreas lo más fácil sería pues bueno vamos a copiar las distancias x las pegamos acá arriba pero eso no se puede y no se puede porque las distancias x y y que nos permitieron obtener el centroide estaban referenciadas a unos ejes temporales esos ejes temporales que estaban de color gris en cambio las distancias x y y que requiere el cálculo de momentos de inercia son las distancias que hay con respecto al centroide de toda la figura por eso no las puedo copiar y por eso pues hay que calcularlas hay que estimarlas vamos a estimarlas resulta que nosotros ya colocamos las distancias que hay hacia hacia el centroide con respecto a la esquina inferior izquierda de la figura ahora con respecto a la figura completa 1 ya ves que era un rectángulo pues resulta que la distancia a la que encuentro su centroide serían 15 metros déjate lo escribo por aquí en verdecito serían 15 metros para encontrarme el centro de la figura naranja completa entonces resulta que la distancia en x para encontrar al centroide pues va a ser la diferencia entre 15 metros y 12.79 si yo lo resto 15 menos 12.79 me va a dar un 2.21 y eso se lo voy a escribir en mi tablita 2.21 es la diferencia entre el centroide de toda la figura y el centroide particular ahora me voy a la figura 2 resulta que para encontrar la diferencia en x entre esos dos puntos pues yo podría ubicar que la figura 2 su centroide está a una distancia de 10 metros ¿por qué? porque toda la base mide 30 un tercio de 30 son 10 metros pero no puedo escribir esos 10 metros en la tabla sino que necesito escribir la diferencia entre 12.79 y 10 metros que son 2.79 pero negativos menos 2.79 hacia la figura 3 resulta que el centro del hueco coincide con el centro del área naranja entonces nada más me queda repetir el valor 2.21 en x ¿sale? ahora con respecto a las distancias y la distancia y de la figura naranja pues es la mitad de 20 metros es decir 10 ahí está su centroide pero mi punto está en 17 17.50 menos 10 me va a dar 7.50 y ese mismo valor se repite para la figura 3 y la figura 2 miren por aquí está un valorcito que dice 7 metros 7 metros más los 20 previos son 27 27 menos 17 es 50 me va a dar 9.50 ahora alguien me va a decir que la y1 y la y3 es negativa y está bien vamos a colocarlo así menos 7.5 menos 7.5 nada más que en esta tabla me preocupa un poco menos eso me preocupa menos porque vamos a ver la otra resulta que esta distancia y necesito elevarla al cuadrado entonces a la hora que lo eleve al cuadrado pues se va a eliminar esa cantidad negativa y no va a importar si fue positiva o negativa bueno entonces ahora si podemos nosotros calcular o expresar esos valores que pasa si yo multiplico 600 de área por un 2.21 al cuadrado pues me va a quedar una cantidad que vale 2.930 .46 metros cuadrados no metros a la cuarta perdón es área por x al cuadrado sería metros a la cuarta ¿por qué? bueno déjame ir un poquito hacia atrás metros cuadrados la distancia en x está en metros la distancia en y está en metros y entonces la x al cuadrado quedan metros cuadrados por otros metros cuadrados son metros a la cuarta y la misma historia va a pasar para la siguiente columna ¿no? ahora si yo ese 600 lo multiplico por menos 7.50 al cuadrado me va a dar menos 33.000 no no es cierto 33.750 ahorita movemos esa línea ahora ahora si multiplico 315 por 2.79 negativo al cuadrado me va a dar 2.451 2.451 .99 es decir casi casi el 52 ¿no? prácticamente el 52 ahora si esos 315 lo multiplico por 9.50 me va a dar un 28.428 429 prácticamente tal vez en esa última fila no en esa última columna no lo puse decimales pero pues habría que ponerle 29 ok y ahora si multiplico 201 negativo es así menos 201.06 por 2.21 al cuadrado me va a dar una cantidad de menos 981 .99 o no más bien es 82 y si multiplico ese menos 201.6 por 7.5 al cuadrado me va a dar menos 11.000 309 310 aquí fíjense yo creo que vale la pena hacer un comentario las cifras que ves en la última columna todas ellas llevan 5 cifras significativas y eso nos pone un poquito a salvo con respecto a que no estoy escribiendo los decimales entonces tengo 5 cifras significativas pues ya no pasa nada por los decimales y eso probablemente lo pude haber hecho en la columna anterior y desgraciadamente no lo hice pero bueno ahorita lo podríamos arreglar ese asunto ahora podemos hacer la sumatoria en la segunda suma a mí me dio 50.869 y la primer suma 4.400 punto 45 alguien diría ¿no? otra vez ahí tenemos cuatro cifras significativas yo creo que la podemos dejar ahí 4.400 punto 45 pero ahí hay cuatro cifras significativas la dejamos ahí bueno ahora fíjense que para para encontrar nuestros inercias con respecto al eje x y el eje nos está haciendo falta de nuestra tablita que escribamos los momentos de inercia locales en x y los momentos de inercia locales en y esos momentos de inercia también van a estar expresados en metros a la cuarta y para eso hay que tomar cada una de las figuras fíjense que la primera es tan sencilla la primera es tan sencilla que ya nos la sabemos ¿no? bh cúbica entre 12 con respecto al eje de las x habría que elevar el 20 al cubo por 30 entre 12 y eso nos da 20.000 entonces esa fue muy sencilla para la figura rectangular 20.000 para esa misma figura con respecto al eje y ahora la cantidad que tendríamos que elevar al cubo sería el 30 30 al cubo por 20 entre 12 y eso nos va a dar 45.000 lo escribimos 45.000 pero las otras dos y por eso quise plantearles este ejemplo las otras dos no las sabemos no las hemos trabajado entonces te la voy a escribir por aquí la formulita cuando tengas un triángulo de la figura 2 vas a utilizar casi la misma fórmula la inercia con respecto al eje horizontal va a ser bh cúbica pero ahora va a ser entre 36 y la inercia y la inercia con respecto al eje y ahora vas a tener hb cúbica y otra vez entre 36 entonces prácticamente es la misma figura pero cambia el denominador esta es para la figura 2 no no es 2 esa figura 2 en nuestro ejemplo mide 30 por 21 entonces eso me va a permitir llegar a unos valores de ix de ix de la figura 2 de 21 al cubo por 30 entre 36 eso nos da 7717 y para la para el la inercia con respecto al eje y ahora la cantidad que necesito elevar al cubo es el 30 m me dio 15 mil 15 mil 750 y y de la figura 2 15 mil 750 ok ahora esas cantidades pues las voy a escribir ahí arriba en mi tablita ¿no? la figura 2 en x 7 mil 717.5 7 mil 717.5 la figura 2 en y 15 mil 750 y bueno así como te escribí estas fórmulas para el triángulo yo creo que valdría la pena anotarlo por aquí triángulo para un triángulo rectángulo bueno pues también existen fórmulas para el para el hueco circular y aunque tengo la impresión de cuál es la fórmula también me gustaría esa fue la intención de 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 compartirte el 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 vamos a movernos al gibbler y vamos a pedirle que nos dé la fórmula para la circunferencia usualmente yo les decía que estos libros en la ya sea en la pasta inicial o en la pasta final nos dan un montón de fórmulas entonces me voy a ir al al a la pasta final voy a ir a la página seiscientos seiscientos setenta y seis y pues bueno al final tal vez nos está haciendo una labor de marketing no de de vendernos un producto una página antes pues nos da valores de de volúmenes y por aquí ya apareció el área circular y en esta área circular nos regalan la fórmula de momento de inercia con respecto a x como pi r a la cuarta entre cuatro y en y resulta que como tiene una simetría axisimétrica bueno pues también nos va a dar el mismo valor pi por r a la cuarta entre cuatro se lo escribo en mi pizarrón y les voy a decir que para la figura para la figura número tres que es una circunferencia mi momento de inercia en x vale lo mismo en x que en y y tengo que utilizar pi por r elevado a la cuarta potencia entre cuatro nuestro radio de esa figura quedamos que era de ocho metros me parece sí ocho metros nuestro radio era de ocho metros entonces pues nuestra inercia en x y nuestra inercia en y van a valer ocho a la cuarta potencia ocho por ocho por ocho por ocho por pi entre cuatro nos va a dar tres mil doscientos diecisiete prácticamente diecis diecisiete centímetros a la cuarta y este valorcito pues lo vamos a escribir en nuestras tablitas ¿no? tres mil doscientos diecisiete tres mil doscientos diecisiete tres mil doscientos diecisiete y hacemos nuestras sumas ojo con algo ojo con algo tiempo 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 resulta que esas áreas esa última área el hueco es eso es un hueco entonces habría que considerar esas áreas como negativas ¿no? o esas inercias como negativas la pregunta sería ¿cuándo sí y cuándo no? fíjate no sé si nosotros hicimos la vez anterior una trabé cajón y decíamos al momento de inercia exterior si le quitamos el momento de inercia hueco vamos a poder encontrar el momento de inercia de esa sección cajón entonces aquí es la misma historia ¿no? pues que a la pieza que es sólida le tenemos que restar un hueco bueno pues entonces esa cantidad tiene que ser negativa ¿no? entonces por eso pues ahí están nuestros nuestra suma hay que considerar el valor negativo de esa última inercia bueno y ahora sí ya la podemos sumar dice 20.000 más 7.717.5 menos 3.217 nos va a dar 24.500 ¿no? 24.500 punto 5 pero otra vez ya ahí tengo 5 cifras significativas ya ni siquiera vale la pena ¿no? el punto 5 ahora sí sumo 45.000 más 15.750 menos 3.217 nos va a dar 57.533 ok ahora ya tenemos nuestra tablita y está bonita ¿no? que bonito que está bonita nuestra tablita pero pues eso no es el chiste de nuestro problema el chiste de nuestro problema es escribir o encontrar el momento de inercia en X la figura compuesta o nuestro momento de inercia en Y y la última vez que lo escribimos sale nuestro momento de inercia con respecto al eje X va a ser la sumatoria de las inercias locales más cada una de las áreas por las distancias Y al cuadrado eso me va a llevar a encontrar que voy a tener que sumar estas dos cantidades que están subrayadas en zigzag 24.500 más 50.869 y nos da 75.369 en este caso metros a la cuarta potencia y si quiere encontrar el momento de inercia con respecto al eje YY otra vuelta tengo que sumar las inercias locales más las áreas por las distancias X al cuadrado del eje opuesto entonces mi inercia con respecto al eje YY va a ser pues la suma de las dos que me quedan voy a ponerle aquí una curva y otra curva para identificarlas y yo tendría que sumar 4.400 más 57.533 eso me va a dar en total un 61.933 metros a la cuarta Ahora ¿qué significan esas cantidades? Haciendo un post análisis ¿qué significan esas cantidades? Pues resulta que es más rígida con respecto al eje de las X quiere decir que ese edificio si tuviera esa planta de cimentación bueno pues en caso de que llegara un sismo y que intentara hacerla girar con respecto a este eje X es decir que el sismo llegara de sur a norte bueno pues tendría más resistencia que si el sismo llegara de este a oeste en esa forma la figura es más rígida y soporta mejor que si llegara de forma lateral y ahora ustedes me van a decir bueno pero pues no sabemos de qué lado va a venir el sismo bueno entonces eso en general en cualquier edificación no lo sabemos y por ello pues es una práctica común es que si alguna edificación está muy larga en un sentido quiere decir que se vuelve resistente si viniera el sismo de sur a norte o de norte a sur y en cambio se vuelve débil en el otro sentido bueno una forma de compensar eso es que las columnas de forma interna se coloquen en sentido contrario para que así ahora las columnas sean resistentes en dirección este o este o este este y de esa forma bueno pues si llega el sismo en uno de los sentidos tiene la rigidez del edificio y si llega en el otro de los sentidos va a tener la rigidez de las columnas alargadas en un sentido perpendicular a la rigidez principal del edificio si llega así tiene todo el cuerpo completo para oponerse si llega si llega de forma horizontal en este dibujo bueno pues tiene estas columnas para oponerse y de esa forma bueno pues nuestras edificaciones son un poco más estables ahora eso no nada más se queda en una plática eso hay que calcularlo hay que calcular la intensidad del sismo en un sentido en otro y eso atiende pues a la forma de vibrar tanto del suelo como de la edificación y bueno es un tema bastante interesante si alguien de ustedes dentro de algunos semestres se quiere meter en esos temas podemos hacer una tesis de eso pero mientras tanto mientras tanto el tema del día de hoy nos provocó la posibilidad de resolver una figura ya un poco más rara ¿no? que no es prácticamente el tema de nuestro curso las figuras raras sino que más bien en nuestro curso de resistencia de materiales para arquitectura vamos a estar trabajando muchos rectángulos pero este problema nos dio esa posibilidad de hacer una figura en donde fuera necesario consultar a la bibliografía ¿no? y si en algún momento dado tuviéramos alguna figura que incluye media circunferencia o un cuarto de circunferencia o algún otro tipo de figura rara bueno pues lo podemos hacer repitiendo el mismo procedimiento ¿no? que es el teorema de los ejes paralelos y se darán cuenta que es muy repetitivo ¿no? y al ser repetitivo pues significa que puede ser fácil las cosas que sí requieren una atención particular son las difíciles esto se puede hacer siempre con una tablita bueno entonces es fácil y ya lo único que nos queda hacer para que sea más fácil es hacer un montón de ejercicios y pues para eso tienen sus tareas de classroom ¿no? bueno no